Y bueno, estamos ya de regreso, tenemos más información, hemos estado actualizando lo que acontece con el Volcán de Fuego, con estas sumarolas que ha presentado en esta mañana de martes 22 de enero del año 2019. Tenemos ya en otro punto, en cercanías del Coloso, en el kilómetro 96 de la Ruta Nacional 14, Alfredo Mendoza, con más detalles y el monitoreo constante también por parte de Todo Noticias a esta información. Así que adelante, Alfredo, ¿cómo estás? De nueva cuenta, te saludo para que nos sigas actualizando qué acontece por allá. Buenos días en el estudio, gracias y muy buenos días. En efecto, tenemos información importante relacionada a la actividad eructiva que mantiene el Volcán de Fuego. Justo nos hemos trasladado a pocos metros del kilómetro 96, esto de la Ruta Nacional 14, que comunica a los departamentos de Escuintla y Zacatepeque. Esta se ubica en las faltas del Volcán de Fuego. Ustedes pueden apreciar cómo justo en este momento el volcán está teniendo bastante actividad. Ya lo ha reportado Isibume, ya lo ha reportado Conred. Esta actividad se produce desde el día de ayer en horas de la tarde y noche. En la noche y madrugada también estuvo bastante activo el Coloso de Fuego, incluso algunas personas alarmadas con esta situación, con lo que estaba pasando debido a que hay que recordar a aquella fecha histórica, 3 de junio de 2018, en donde prácticamente este volcán ocasiona una catástrofe. Quiero indicarles que las personas que han reportado algunas explosiones, retumbos y también han sentido algunas vibraciones, son parte de las comunidades de la aldea Panimaché, Morelia, Santa Sofía, Sangre de Cristo, Yucales, Palo Verde y otras que se encuentran alrededor de 15 kilómetros a la redonda de las faldas del Volcán de Fuego. Hemos hecho contacto ya con Conred e Isibume y de momento no se ha planificado alguna ruta de evacuación, sin embargo, sí se encuentra personal de Conred informando a los líderes comunitarios respecto a la situación que ocurre en este lugar. Justo en este sitio es el lado de Zacatepeque, hay que recordar que este volcán conecta prácticamente tres departamentos, Escuintra, Zacatepeque y Chimaltenango. Acá hay pocas viviendas, acá no se produce ninguna evacuación, sin embargo, vemos que la caída de ceniza de acuerdo a la velocidad y a la dirección del viento van para el sur, es decir, pues todas aquellas regiones de Chimaltenango son aquellas regiones que están siendo prácticamente informadas, no digo alertadas porque no se ha dado pues ninguna alerta hasta el momento, se mantiene únicamente el monitoreo. Vamos a seguir nosotros desde luego informándoles, tenemos ya pues alrededor de que están en este lugar, hemos monitoreado cómo se comporta el coloso, en ocasiones el cono pues se encuentra completamente limpio, sin embargo, se están produciendo explosiones que van desde débiles a moderadas, estas explosiones pues se producen alrededor de 15 a 25 explosiones en el transcurso de una hora, incluso ustedes pueden observar en las imágenes varias pues que se han captado para poder pues informar a ustedes respecto a qué es lo que está suscitándose a esta hora acá en las faldas del volcán de fuego, se mantiene pues la expectativa acá en estos lugares, las comunidades aledañas están pues a la espera de cualquier aviso por parte de las autoridades correspondientes. En cámara mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza y estaré conectado con ustedes más adelante para que puedan obtener toda la información respecto a la actividad eructiva del volcán de fuego. Regreso con ustedes a estudios, buenos días. Buenos días para ti también, gracias Alfredo Mendoza, que se encuentra en la Ruta Nacional 14, una ruta que hasta ahora permanece habilitada y de ser necesario se estaría cerrando en el transcurso de este día por seguridad de los automovilistas. Usted esté muy pendiente porque estaremos por allá con estos equipos desplegados para tenerle bien informado de lo que sigue aconteciendo con el volcán de fuego.